hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal yo soy Adri my name is Iván y hoy estamos aquí para compartirles sobre el amor que mucha gente dice que no existe que mucha gente dice que ya no cree en el amor que eso es pura fantasía es una magia este que es cuestión de Disney etc etc entonces nosotros queremos hoy compartirles buenas noticias hoy es 14 de febrero del 2019 y estamos festejando el amor pero no solamente en esta fecha debemos de celebrar el amor verdad así es nosotros creemos que hay un creador supremo que hay un dios que su naturaleza es 100% amor entonces si él es nuestro creador y él es 100% amor obviamente nosotros también somos amor su palabra dice que de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que en él cree no se pierda más tenga vida eterna nosotros creemos en esta promesa de dios nosotros creemos que jesucristo es una muestra fiel del amor verdadero y obviamente no somos dios anhelamos ser como jesús como jesús como él dio su vida por nosotros así anhelamos nosotros amar a nuestro prójimo y también la biblia dice a los esposos los exhorta a amar a sus esposas como cristo amó la iglesia dando a su vida por ella entonces creemos fielmente en el amor llevamos casi cuatro felices tres años de matrimonio casi cuatro años y pues creemos que dios está con nosotros y que dios es quien nos da la fortaleza día a día no somos un matrimonio perfecto tenemos muchos ajustes pero sabemos que en quien confiamos nos da la fortaleza y nos da el amor día con día recuerdo que cuando nos íbamos a casar mi esposo y yo me de mi esposo todos los días me decía y ya un casados que el amor que el medio ayer ya no sirve siempre me debe dar nuevo amor todos los días debemos de cultivar ese amor y pues principalmente estando cerca de dios porque sin él nada podemos hacer él es nuestro amor es un cordón de tres dobles es de tres nudos que es difícil de romper porque el tercer nudo es dios y pues yo quiero animarles yo quiero a esas personas que tal vez hoy para ellas es un día triste porque están solas porque no tienen una pareja sentimental o tal vez estás en depresión o tal vez tuviste una ruptura con alguna pareja o una amiga te traicionó un amigo etcétera yo quiero invitarte a que pongas primeramente tus ojos en dios y todo lo demás vas va a llegar por añadidura tanto el amor si tienes problemas económicos etcétera 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 pero yo te animo hoy a que recibas a jesús en tu corazón y pruebes que ese verdadero amor en realidad si existe y es dios y pues obviamente yo amo a mi esposo él me ama a mí verdad así es y yo te amo y pues este es un mensaje que yo quiero compartirles también mi esposo quiere decirles algo así es pues queríamos aprovechar esta fecha como le decía yo hace un rato mi esposo en un mensajito ella y yo sabemos que el amor el amar a una persona a un familiar e incluso a tu mamá y por qué no a los amigos también pues va más allá de una fecha he escuchado muchos comentarios he escuchado a muchas personas que pues dicen que esto solamente es una fecha es mercadotecnia etcétera etcétera tienen razón tienen razón pero es un buen pretexto exacto aprovechemos ese pretexto muchas veces necesitamos o necesitan las personas un pretexto para amar a alguien úsalo el día de hoy no te me deprimas no te me achicopales levántate en el nombre de jesús porque el amor no solamente es que estés con una persona el amor es que estés en donde está dios y que dios esté en tu vida como mi esposa decía hace un rato si tú nunca le has dicho a jesús señor tú eres mi salvador tú reviviste de los muertos al tercer día y te recibo como señor y salvador si tú nunca has hecho esta oración es un momento especial en el cual hoy tú puedes hacerla y sabes que el gran amor de dios será reflejado en tu vida como salvación porque dice la palabra de dios que porque todos fuimos destituidos de la gloria de dios necesitamos confesar y decir estas palabras y recibir ese gran amor que él ya nos dio que fue como dijo mi esposa juan 3 10 juan 14 juan 3 16 juan 3 16 perdón juan 3 16 por tanto nos amó tanto dios que mandó a este mundo a su hijo único a su único hijo fíjate cuánto nos ama dios en verdad tú que me estás escuchando tú enviarías a tu hijo a morir por muchas personas por más personas yo creo que nadie lo haría solamente un gran amor podría hacerlo fíjate cuánto nos ama que a pesar de que sabía que su hijo sufriría en este lugar en esta tierra que lo golpearían que lo escupirían que sería clavado en un madero en una cruz aún así decidió nuestro dios padre todopoderoso jehová de los ejércitos mandar a su hijo ese es el verdadero y gran amor porque dice la palabra de dios que quien no tiene amor mira tú puedes tener dinero tú puedes tener amigos tú puedes tener ir toda la semana al cine tener un buen carro una buena casa un buen trabajo pero si no tienes amor no tienes nada y el amor no es que estés con alguien el amor es que tengas a jesús porque dios dice que él es el amor es una farsa es una farsa lo que dice chicoche digo rigo 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 es amor rigo es amor es cierto el amor es jesús tampoco es una magia tampoco es una magia otras cosas que hemos escuchado acerca del amor en las canciones por ejemplo este amor amor nació de ti nació de mí no es cierto el amor nació en dios el amor viene de dios otra canción que se te curra que tenga que ver con el amor coméntenos ahí qué canción se les ocurre que diga la palabra amor y que el mundo crea que eso es el amor bueno pues amorcito corazón yo tengo tentación de un beso bueno ese sí está bonita bueno este dios les bendiga amigos pásansela bonito no solamente hoy sino todos los días de sus vidas el amor que diste ayer a tus hijos el amor que le diste ayer a tu esposa el amor que le diste a tus amigos a tus compañeros de trabajo ya no sirve hoy tenemos que dar nuevo amor dice la palabra de dios que nuevas son sus misericordias nuevas cada mañana así es que hoy te invitamos a que des nuevo amor mi amor te amo te amo feliz día de san valentín feliz día de los enamorados les presumo mi pulserita que me regaló mi esposa hermosa a ver si se puede ahí ver apreciar a ver vamos a enfocar creo que no se ve creo que no se ve pero bueno están padrísimas esta sí se ve la de ella dice his queen y la mía dice her king qué significa no lo sé pero mi esposa me ama porque tiene un corazón ya se me amó bueno este muchas gracias por habernos este escuchado una vez más este es un vídeo no editado esperemos que les guste esperemos que lo disfruten compártanlo con sus amigos y pues esperamos en la próxima esperamos día a día que el amor de dios los llene de todo lo que ustedes necesiten muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo dios te bendiga adiós gracias